Los que a la pobreza se abrazan, de los cielos han de gozar. Llega del Señor por una eternidad... Todos los santos, recordamos y celebramos a todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia disfrutaron del amor de Dios y fueron fieles al Evangelio de Jesús. Todos ahora gozan de la felicidad plena de Dios en una vida para siempre. Siempre la Iglesia del Cielo está unida a la Iglesia de la Tierra mediante la comunión de los santos. Pero hoy esa unidad la sentimos de una forma más intensa. A esa Iglesia del Cielo nos encomendamos para formar parte un día de la muchedumbre de los santos. Comenzamos nuestra celebración cantando el número uno. Hacia ti, morada saluda, Hacia ti, tierra de salvados, Teregrinos, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, Tu sangre, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo en tu morada santa, Beberemos tu sangre, tu fe nos guiará. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bienvenidos todos a celebrar la Eucaristía en esta tarde, en esta fiesta de todos los santos. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Dios, de Jesús el Señor y del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Hacemos un momento de silencio para pedirle perdón al Señor de nuestros pecados y disponernos a celebrar la Eucaristía. Tú que vives para siempre, Señor, ten piedad. Tú nos invitas a seguirte en el camino de la santidad, Cristo, ten piedad. Tú que eres el que nos conduce hacia el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios siempre bueno tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conduzca por caminos de vida eterna. Amén. Nos unimos a todos los santos, a los santos del cielo, a los que peregrinan también en la tierra. Y con alegría decimos, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa orgánica, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey y Celestial. Dios Padre y Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, abierta nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado venerar en una misma celebración los méritos de todos los santos. Concédenos por esta multitud de intercesores la deseada abundancia de Tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargado de dañar a la tierra y al mar, diciéndole, No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ceñemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, raza, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, Tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuando la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto saco? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica en sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Saludos, Señor. Palabra de Dios. Resucitó, resucitó, resucitó. ¡Aleluya! 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 ¡Resucitó! El Señor esté con ustedes. Reclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes, cuando les insulten y les persigan, y les calunien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. ¡Gloria a tu Señor! Hoy celebramos la fiesta de todos los santos. Hay santos con nombre propio y significación universal, que tienen un día señalado en el calendario. Es el día normalmente en que murieron. Y hay además una multitud de santos anónimos, constituidos por aquellos que alcanzaron a Dios con una vida honrada y santa. Pues para conmemorarlos a todos, en el siglo XIX, el Papa Gregorio IV instituyó esta fiesta de todos los santos que hoy celebramos. Con esta celebración no se trata simplemente de erigir en el recuerdo un monumento memorial al santo desconocido. La intención de la liturgia va más allá. Hoy celebramos la santidad de Dios que resplandece en cada uno de sus hijos. Por lo tanto, hoy celebramos la fiesta del santo, de todos esos santos, de esa muchedumbre inmensa, como nos dice el libro del Apocalipsis, que han llegado a gozar felizmente de Dios. Nos dice el libro del Apocalipsis que el ángel pregunta, ¿y quiénes son estos? ¿Quién es esta muchedumbre inmensa? Y nosotros podríamos ponerle nombre a esas personas, a esa muchedumbre inmensa, que son amigos, familiares nuestros, quizás, los que estén en esa muchedumbre inmensa. Qué pena que el sentido de esta fiesta, que es una fiesta de alegría y de ilusión y de esperanza, la nublemos con el simple recuerdo de los difuntos. No es que hoy no recordemos a los difuntos. Si estamos aquí, si estamos en este cementerio, y sabemos que aquí hay muchos familiares nuestros que están aquí, que descansan sus restos aquí, lo hacemos por su recuerdo, pero tenemos que cambiar también la forma de ese recuerdo. No es para recordarlo desde la tristeza de que no están aquí, que no están con nosotros. No es para recordar su muerte, no es para llorar una vez más esa separación reciente o lejana que sigue perdurando en nuestro corazón, sino para es celebrar que muchos de ellos están gozando de Dios. Que ellos son esa muchedumbre inmensa que gozan de Dios, que tienen su nombre. Por eso intentemos vivir este día desde esa realidad, de celebrar que nuestros familiares, y podemos pensar cada uno en los nuestros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas que hemos conocido, que hemos querido, esas personas están gozando de Dios. Hoy es el día de sus santos, no es el de su nombre, como lo celebraron en la tierra, no es como los santos canonizados que lo celebran un día en el año, en el calendario litúrgico, sino es la fiesta hoy, porque es la fiesta de esos santos. Por eso, junto al dolor que siempre nos puede dar el recuerdo de la muerte de nuestros familiares, también deben hacer en nosotros esa profunda alegría, de saber que ellos no han muerto y no han muerto para siempre, que ellos siguen vivos, y que hoy les celebramos como dichosos, como felices. Por eso la fiesta de todos los santos nos une hoy a los que están gozando de Dios. Nos dice el credo cuando rezamos que creemos en la comunión de los santos. Es decir, en la común unión que existe entre nosotros, los que peregrinamos todavía en este mundo, y los que están gozando de Dios. Esos santos son los que nosotros hoy queremos también celebrar. Pero al mismo tiempo esta Eucaristía es una llamada también a nosotros a la santidad. Somos caminantes hacia esa patria definitiva. Pero no solo somos personas que, como solemos decir, a todos nos llega la hora, sabemos que tenemos que morir, no nos somos personas que vamos caminando con ilusión hacia esa otra vida. Más tarde, más temprano, no sabemos cómo ni cuándo, pero tenemos que vivir la vida como un peregrinar hacia esa patria definitiva. Y tenemos que vivirla disfrutando de esta vida. Por eso Jesús en el Evangelio nos invita a vivir siendo dichosos y felices. Lo hemos proclamado en el Evangelio. Bienaventurados, felices, los que trabajan por la paz, por los que son capaces de poner en su vida, en su corazón, paz, y al mismo tiempo hacen crecer la paz a su alrededor, en la familia, en los amigos, en las personas que le rodean. Dichos son los que trabajan por la justicia, que son justos, que son justos en sus juicios, en sus apreciaciones, en sus valoraciones de las personas. No destruimos con la crítica, con la murmuración o con nuestros falsos juicios. Nos dice dichosos, los que tienen una mirada limpia para contemplar a los demás, los que miran sin rencor, sin odio, sin venganza, los que son capaces de mirar a los demás, con ojos también de misericordia. De misericordia porque cada uno de nosotros necesitamos de los demás y porque cada uno de nosotros podemos aportarle a los demás algo para ser felices. Dichoso nos dice, cuando nos insulten y nos persigan, porque somos capaces de anunciar el Evangelio y de vivir el Evangelio. Hoy, en un mundo que va perdiendo valores, recuperar los valores del Evangelio es el reto de cada uno de nosotros, de nosotros los creyentes. No podemos ser cristianos para recordar a los difuntos un día, o para ir a una procesión, o para, si no tenemos que ser cristianos, para vivir el Evangelio y vivirlo dando testimonio con alegría y con ilusión. Por eso, ojalá que todos podamos sentirnos como dice, termina el Evangelio. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Por eso, hoy recordemos a nuestros difuntos. Hemos puesto flores en su tumba. Hemos a lo mejor llorado, hemos recordado. Hoy, en esta Eucaristía, es momento de alegrarnos, porque ellos gozan de Dios, porque nosotros podemos también disfrutar de Dios en esta vida y en la vida definitiva. Pensemos cada uno de nosotros este mensaje que nos ha dejado el Evangelio. Vamos a proclamar nuestra fe. Sobre todo, vamos a insistir en esa verdad que les comentábamos antes, que creemos en la comunión de los santos. En nuestra unión que existe ahora, entre todos nosotros los que estamos aquí, los que han partido hacia la casa del Padre, los que están en este cementerio donde se guardan sus restos. Nos unimos a todos, por eso decimos, creemos en Dios, Padre de Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació en Santa María Virgen, falleció bajo el poder de Concio Pilato, fue justificado, muerto y sepultado, descendiado a su infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, detallido de venir a apuntar a vivos y muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con esa confianza que nos da el sabernos, queridos por Dios, hijos de Dios, le dirigimos a Él nuestras súplicas. Por la Iglesia de la Tierra, para que ponga esperanza y luz en las oscuridades de este mundo, roguemos al Señor. Escucha al Señor nuestra oración. Por nosotros, para que guiados por el testimonio de los santos, avancemos constantemente por el camino de la fe, la esperanza y el amor, roguemos al Señor. Escucha al Señor nuestra oración. Para que quienes celebramos esta ecuaristía, vivamos la búsqueda de la santidad en la fidelidad al Señor y en la solidaridad con los hermanos necesitados, roguemos al Señor. Escucha al Señor nuestra oración. Para que el mensaje de las bienaventuranzas sea para cada uno de nosotros un camino para encontrar la felicidad y para trabajar con un mundo más humano y feliz, roguemos al Señor. Escucha al Señor nuestra oración. Para que a cuanto estamos aquí nos haga crecer en la fe, en la resurrección y en la fidelidad al Evangelio. Roguemos al Señor. Escucha al Señor nuestra oración. Por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que han muerto de forma especial por los que están enterrados en este cementerio. Que el Señor les haga gozar de la felicidad para siempre. Roguemos al Señor. Escucha al Señor nuestra oración. Podemos cada uno añadir nuestra petición al Señor desde las realidades que vivimos, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras inquietudes. acoge Padre bueno nuestras súplicas, las que te hemos expresado, las que están en el corazón de cada uno de nosotros. Las ponemos en tu corazón de Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. presentamos nuestras ofrendas al Señor mientras cantamos el número 3. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. bendito serás por siempre, Señor. Vamos a continuar orando para que este sacrificio que ahora estamos celebrando juntos y todo lo que hagamos en nuestra vida sea para agradar a Dios, Padre Todopoderoso. Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que te presentamos en honor de todos los santos y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a los que creemos ya seguros en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos también en esta tarde las gracias al Señor nuestro Dios. Que nos salgan. Acabamos de decir que es justo y que es necesario ser agradecidos con Dios. Nuestro recuerdo de los difuntos debe ser también un recuerdo agradecido. Por eso en un momento de silencio démosle gracias al Señor por ello pero démosle también gracias a ellos por todo lo bueno que hicieron por nosotros. Que desde nuestro corazón salga esa palabra, esa expresión. Gracias a nuestros padres, a nuestros familiares, a los que nos han ayudado en esta vida y ahora gozan de Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias a Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concede celebrar a la Ciudad Santa, a la Jerusalén Celestial, que es nuestra Madre, donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos. Hacia ella, como peregrinos guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos, compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores miembros de la Iglesia, en las que nos concedes también ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso con la muchedumbre de los santos y de los ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos clamando con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene En nombre del Señor, oh sana en el cielo. Bendito sea Jesús tu enviado, el amigo de los pequeños y de los pobres. Él vino a enseñarnos la forma de amarte a ti y de amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar del corazón de las personas el mal que impide la amistad, el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos tu misma vida. A ti, Dios Padre nuestro, te pedimos que nos envíe tu Espíritu para que este pan y este vino sean cuerpo y sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, te dio las gracias, lo partió y se lo dio a cada uno de ellos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, cuando acabó de cenar, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a cada uno de ellos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. hermanos, este es para cada uno de nosotros el misterio de nuestra fe. Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para hacer el sacrificio que ahora te ofrecemos y junto con Él nos ofrezcamos a ti. Escúchanos, Señor, Dios bueno, danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta comida, que estemos cada vez más unidos en la familia, en la iglesia, con el Papa Francisco, nuestro Bispo Francisco, y con todos los que trabajan por conseguir tu reino. No te olvides, Señor, de las personas a quienes amamos, que portamos en silencio a quienes queremos en nuestra vida. Y también de aquellas personas a las que debiéramos amar más. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que han muerto. Cada uno podemos en un momento de silencio pedir al Señor por nuestro difunto. También te pedimos especialmente por los que descansan en este cementerio, por nuestros familiares y amigos, por las personas que han muerto en este año, por todos los que han sido víctimas de la violencia, de las injusticias, del hambre. Concedeles a todos disfrutar contigo para siempre. Ten misericordia de todos nosotros y un día, junto con María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, admítenos al lado a vivir junto a ti para gozar plenamente de tu reino. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la humedad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Es una alegría poder dirigirnos a Dios y llamarle Padre, y sentirnos también hermanos de todas las personas que peregrinan también en este mundo, con el deseo de construir su reino, un reino de paz, de justicia, de amor, como nos expresaba el Evangelio, y sentirnos así dichosos. Por eso rezamos juntos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dados hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, señores, y concédenos la paz en nuestro día, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbaación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, danos hoy la paz y la humildad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con un deseo sincero de vivir siempre en paz, y transmitir paz a los demás, nos damos este saludo. Gracias. Gracias. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, y el que nos da la fuerza para que seamos felices, siguiendo y viviéndose el Evangelio. Por eso, dichosos los que estén preparados, y pueden acercarse a recibirle. Señor, no soy digno de que entrese en mi casa, pero una palabra tuya nos dará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús, nos reúna un día como ahora en la vida eterna. Amén. Amén. para mejor distribuir la Sagrada Comunión. Están una persona en el pasillo central al final, otra a la mitad, otra aquí al principio, y otra persona irá por los laterales. Nos vamos acercando, si es posible, en fila de uno para que podamos volver por el mismo sitio a la persona más próxima. Gracias. Nos acercamos a recibir... Me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a mí buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, que en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Gracias. Como oración final, podemos rezar la que tenemos en la hoja, en la parte derecha, al final, con la que ponemos en manos de Dios a todos nuestros familiares y amigos difuntos. Gracias. Y te damos las gracias por todo lo que ellos hicieron por nosotros y tú por medio de ellos. Escúchame esta oración, Dios y Señor de la vida, para que les hablas a todos ellos las puertas del cielo. Y a nosotros, ayúdanos a vivir con la firme esperanza de que algún día podremos encontrarnos contigo en la felicidad eterna. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo, que vivió todo el dolor de la muerte y nos abrió el camino de la vida y la esperanza. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Con la alegría de haber celebrado la Eucaristía, con la alegría de haber celebrado esta importante fiesta de todos los santos. Con la alegría de saber que muchos hermanos, amigos, familiares nuestros están ya gozando de Dios. Y con la alegría también de que nuestros difuntos, los que aquí están, están también gozando de Dios, pueden ir en paz. Les recuerdo que mañana tendremos misa aquí también a las 5 de la tarde y a las 7 de la parroquia. A las 5 de la tarde y a las 7 de la parroquia. Y el cemiterio estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nos despedimos cantando el número 6. Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Amén. Abrirme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Abrirme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Y entraré para dar gracias al Señor Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia